Las perspectivas de Canarias en general y de la Gomera en particular son muy buenas. Hay que tener en cuenta que no sólo se incrementa el nivel de gasto de cada uno de los turistas que llegan a Canarias, sino también incrementa el número o la media de estancia de cada uno de los turistas. Eso es lo que hace posible que 22.000 millones se hayan facturado el gasto turístico en Canarias, que significa el 35% del PIB canario, o inclusive que en la Gomera el gasto realizado el año pasado sea de más de 30 millones de euros, 30,7 millones de euros. Tiene incidencia en el empleo, en definitiva. Creemos que la Gomera sigue apostando, igual que Canarias, por la mejora de la calidad. Hay que tener en cuenta que cada día hay países emergentes que tienen una cualificación turística importante. Por tanto, para la competitividad es necesaria la calidad, del mismo modo que la sostenibilidad económica, social, ambiental. Y nosotros estamos en ese camino. Por eso presentamos seis productos que, en definitiva, pretenden incorporar el medio rural para que genere riqueza también en estos ámbitos. Y la Gomera y Canarias, España también, pero especialmente la Gomera y Canarias, tienen una referencia. Es un referente desde el punto de vista turístico y de calidad. Y por tanto, queremos seguir apostando en esa línea.